Vamos a seguir comprasiendo con los temas que por las ganas han solicitado, vamos a presentarles un exitazo al maestro Miguel Ángel Zul, de lo más reciente que viene en el disco Azul, con mucho gusto, comprasemos entonces con el tema del autobús y para compraser a toda la gente de Totonicapán, maestro, vamos comprasiendo. Y como dice, y para que la baile mi gente, ¡en el ETA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!